Y me siento muy emocionado, muy alegre, que la escala de Chacolín de Lucha está en la plaza principal de Chacolín, como debería de estar. Es justo y necesario. Desde el 81 venimos defendiendo esta tanta tierra de Chacolín, que es un lugar de origen de Chacolín y es un lugar de orgullo de los Chacolín. Entregarnos este reconocimiento, estas estatuas que nos han hecho a nosotros también, para aprendizaje de repente que hay unos Chacolín tradicionales, auténticos. Hay unos Chacolín que por todo el mundo llevan el nombre de Chupaca también, y eso somos Jaime Chacolín. Grato por esto, porque en vida está pagando. Hicimos la primera película nacional musical, los chacolín en el mundo de los jóvenes. A la cual ahora sigue vigente. Hicimos la miniserie Chacolín y el dulce. La niña sigue vigente. Tenemos grandes premios con el colaborador. Hay muchos vergaminos y uno más. Este ya es para peregrinación de Chacolín y el dulce, de manera para toda la vida. Hicimos el recuerdo, no solamente de Chacolín, sino de Huancayo, Cunimpe, por lo tanto. En vida es otra cosa recibirlo a Samarajas, cuando ya hemos conocido. Y cuando ya nos vamos a decir que bueno era, que famoso, que artista, que bacán, y que ya la florecita. Ya nos vemos las flores y los colores. Pero los dos empezamos esta carrera atípica, pero queremos a irnos. Bueno, muchas batallas fuertes, pero ganamos. Y queremos ganar. Es el ejemplo de los alcaldes, que deben condecorar a sus artistas de diferentes partes del Perú. Alegres y tristes por otra parte, ¿no? Alegres porque vino la lluvia, la que tanto estábamos reclamando por la cementera. Tanto reclamamos. Pero no podemos con la madre naturaleza. Entonces, hemos cancelado el concierto porque sigue lloviendo. Es demasía, porque ya no está permitido hacer el concierto tampoco. Ni develar las instancias, nosotros, las que lo hicieron las autoridades, porque la lluvia está intensa. Gracias, y habrá una oportunidad para resaltarnos de esta, que no pudimos cumplir con el concierto que debería haberse hecho, ¿no? Una condecoración maravillosa. Una estatua de Chapulín el Dulce en su tierra de Natán, Chupaca. En la tierra de los chatis, de los chatis guerreros. Ahí donde nació Chapulín el Dulce. Aquí, en el barrio La Libertad, Molino Patac, María Miranda 251, el barrio de los campeones. ¡No sigas del pueblo! ¡A el pueblo con amor!